Música Amigos de record.com.mx, como les va? Gusto saludarles Se renueva el contrato con Miguel Herrera para 2018, se hablan de 4 años Se tardó este proceso de forma realmente inexplicable No tenían un contrato fijo, yo no sé si de pronto la brutal y terrorífica y asquerosa lección que vivimos en la eliminatoria No sacudió de forma importante a los dirigentes, dejaron pasar varios meses, inclusive casi todo un semestre Para renovar una situación que se daba por enterada después de la Copa del Mundo Se platicó mucho, se sobó mucho, me parece que es una medida, insisto, que raya mucho más en lo sensato Que en cualquier otro adjetivo Este tipo de acciones, más allá de que se cumpla o no se cumpla el periodo con Miguel Herrera Por lo pronto le da certidumbre, por supuesto al cuerpo técnico Y me parece que en general al fútbol mexicano A los clubes como tal y lo más importante a los jugadores Por lo menos los jugadores, tanto locales como foráneos Por el momento saben que van a continuar bajo las mismas reglas Bajo los mismos lineamientos, bajo los mismos reglamentos Podrán ser buenos, podrán ser malos, podrán ser muy severos, podrán ser muy holgados Pero eso le da certidumbre al futbolista de no andar jugando Y de alguna forma inclusive promueve sin quererlo un tema de competencia interna Se mantiene a tu jefe, se mantiene al jefe de vestidor Y eso automáticamente hace que los que saben que van a estar siendo convocados Se empiecen a poner las pilas Veremos si este lugar de calma, este lugar de tranquilidad Que se le genera a Miguel Herrera Al saber que tiene un contrato de cuatro años Empieza a resolver las cuestiones con más calma, con más madurez Con más tranquilidad, con una visión mucho más de futuro Y no tanto basado en el asunto de la inmediatez Y también eso va para los dirigentes de la selección nacional En no reaccionar ante los eventos que se van generando Sino hacer un plan realmente de trabajo A largo, a mediano, a largo plazo Que la culminación, el final de la fiesta, el final de la boda Sea puntualmente cuando la novia baila con el papá Y que no estemos resolviendo el tema de la música Y del menú y del lugar sobre la marcha Insisto, me parece una decisión sensata Que le deja o le da al fútbol mexicano, al fútbol nacional Insisto, a los clubes como tal Y a los jugadores de forma individual y colectiva Una tranquilidad, una paz, una serenidad Que en la realidad sea dicha La última gestión nunca tuvo